El hijo de Yalicel Figueredo Valdés, la dama de blanco que junto con su esposo, Julio César Vega Sante Esteban, fueron brutalmente detenidos. Este niño cuando llegó ayer aquí, no se encontró a su padre y no supo hasta tarde en la noche donde estaban incluso, aquí abandonado prácticamente. Según los vecinos, una oficial de menores se presentó aquí arriba simplemente para ver, pero no trajo nada, no ayudó en nada y se retiró. Nosotros, miembros de la Unión Patriótica, acudimos rápidamente al lugar a prestar la ayuda a este niño para que no quedara aquí con problemas. ¿Cómo usted se llama? Josué ¿Qué cree que sucede aquí con su mamá? ¿Dónde está su mamá en este momento? No sé. ¿Y? Sí. 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 Mi nombre es Amanda, hija de Marielín, lao miltero. Cuando sea grande quiero ser como mi mamá, dama de blanco, para lucha porque mi país esté libre y cuando voy para la escuela, para cualquier lado que veo un policía, tengo miedo porque pienso que mi mamá está presa. Sí. 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 Sí.